En dos años hemos realizado importantes obras que han transformado nuestra ciudad. Con la ayuda de Dios y el apoyo de todos, este será el nuevo Hospital Municipal de Apopa, que estará al servicio de la comunidad con atención médica de primera calidad. Juntos podemos hacerlo, porque Apopa somos todos. Que sigan las buenas obras en Apopa con Elías Hernández en la Alcaldía.